Día 15, muy complicado, amenazas de muerte, intimidaciones. Señor Gobernador César Duarte Jaques, le solicito respetuosamente, me conceda una audiencia en su despacho para tratar estos asuntos. Yo no quiero, señor Gobernador, que en un futuro usted diga que nunca le solicité la audiencia. Por favor, recíbame en su despacho. Le voy a mandar una carta firmada con todo el protocolo que usted se merece y con todos los respetos que usted se merece. Necesito que me reciba, por favor, para que escuche mis peticiones. La solicitud es de parte del periódico El Pueblo de Chihuahua, elpueblo.com, que es un periódico líder que tenemos 12 años en el estado de Chihuahua. Tenemos páginas en Juárez, en Cuauhtémoc, en Delicias, en Parral, en Oquinaga. Y también tenemos un periódico impreso en la región centro-sur y en Chihuahua. Se lo pido a nombre de la empresa y se lo pido como ciudadano que paga sus impuestos. Y sobre todo le pido a la audiencia, en virtud de que ya llevo 15 días en huelga de hambre y mi salud no está muy buena. Por eso le pido una audiencia, señor Gobernador. Y también le pido que no nos amenacen, que no nos agredan. Mi manifestación es pacífica, señor Gobernador. Sé que es una persona muy importante, muy poderosa. Pero le ruego que me reciba y me atienda. Muchas gracias.